Música La evaluación de cada taller, pues, tenéis la junta esta de evaluación, ¿vale? Que está en amarillo, y ahí, en esa junta de evaluación en amarillo que Manuel tiene ahí, en esta junta de evaluación es donde se hará esa evaluación el martes 21 a lo más tarde. Estamos muy apurados de tiempo, el lunes estamos hablando 15 y 16. Entonces, ese mismo lunes a última hora o a primera hora de la mañana del martes 21, pues, haría la evaluación conjunta de los profesores que han participado en el taller, se rellena esta hojita y se trae a Yolanda. Yolanda lo vuelca en el documento Excel, como todos los años, y lo encontrará por taller y entonces verá todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos puesto que el mismo grupo de todo el alumno, pues, el mismo martes, podemos encerca meter alguna nota, alguna, porque no vamos a tener que cambiar todas? Vamos a tener que cambiar alguna nota. De esa posible nota, la podemos cambiar el mismo martes, para la siguiente sesión. Para ver a qué va a pasar la primera y a última hora, sobre todo. La hora central es, se entiende que están los dos, pero, ¿cómo van a ir su curso? Es verdad para que te les haja la reacción de todo en la historia de los profesores. Pues, ¿sois un peido o no? Triste. Un papel y un papel. 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 Gracias. Gracias.